Esto que acabamos de hacer probablemente es un poco extraño, porque en definitiva nos permite ejecutar una acción cuando ocurre un evento. Es decir, en este caso el evento es el clic del ratón, la acción que se realiza es la apertura de algunos estilos CSS. Técnicamente lo que acabo de hacer con esta sección es un truco, que es hacer algo con CSS que le tocaría a Javascript. En principio Javascript va a ser el lenguaje de programación indicado para capturar eventos y realizar acciones, pero ocurre que probablemente a estas alturas no sabemos todavía Javascript. Por tanto, lo que he hecho a la larga no es la mejor manera de hacer un acordeón, pero es una manera que nos permite hacerlo sin tener que meter un tercer lenguaje en juego como sería Javascript. Javascript. En este caso lo he hecho con una especie de truco, con una pequeña chapuza, que es meter esta propiedad llamada ContentEditable. ContentEditable, por tanto, como veis, nos permite no solo hacer clic, sino en un momento dado nos permite meter más información a esa caja de texto. También os digo que nos permite meter más información, pero no nos permite guardar esa información en el servidor, así que nadie podría alterarnos realmente la página. La propiedad ContentEditable puede que la veamos más adelante para crear aplicaciones web en combinación con Javascript y con PHP, ya que el hecho de tener una caja de texto y poder escribir en esa caja de texto nos puede servir a la hora de hacer blogs, a la hora de hacer correos electrónicos o a la hora de hacer cualquier cosa en la que queramos, o por ejemplo, un Word online. Tomaros esto como que podría ser el párrafo de un pequeño Word. Así que yo querría, en ese caso, tener un párrafo en HTML que cualquiera pudiera editar y evidentemente con un botón pudiera guardar y evidentemente PHP atrapara ese código y lo guardara realmente en un archivo. Una vez más, ahí una pieza la tendríamos en HTML, otra pieza, sin embargo, la tendríamos en PHP.